¿A usted le cuesta trabajo entender esto? ¿Le cuesta trabajo entender esto? Las raíces hebreas por eso son hermosas Porque entendiendo yo lo de atrás puedo entender Lo de ahora, lo de adelante Porque las cosas de atrás es la sombra de lo que ha de venir En el Salmo 139, verso 16 En el Salmo 119, 39, verso 16 Dice la palabra Mi embrión vieron tus ojos Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas Que fueron luego formadas Escúcheme bien lo que le quiero decir Todas las cosas y las bendiciones Que usted va a recibir en un año nuevo No estoy hablando el 31 de diciembre Porque eso allá Roma Yo no estoy hablando con eso Me perdonan los hermanos protestantes Yo no estoy hablando el 31 de diciembre Porque eso es una cuestión totalmente diferente Yo estoy hablando del año nuevo bíblico Del año nuevo según el calendario De la Torah Estoy hablando de una fiesta del cielo De las trompetas No estoy hablando del 31 de diciembre Lo que hacen los cristianos en esta ciudad En la Toto Aló Estoy hablando del año nuevo bíblico Aló Y dice la palabra del Señor Que todas las cosas Que nos van a suceder buenas Están anotadas en donde En el libro De la vida Amén Entonces es muy importante Que usted sea anotado en el libro Para que usted tenga Un año De bendición De prosperidad De buenas noticias De restauración Aló ¿Cuántos aplauden al bendito sea? Pero ¿Por qué vino a presentarse Satanás en el Roja Chana? Delante del Señor Hablar mal de ti Para que el Señor no te inscriba En el libro Y Satanás viene Hablar mal de ti Para que el Señor Emita un juicio negativo ¿Qué es lo que hace el fiscal delante del juez? Acusar Condenar Pedir juicio ¿Qué es lo que hace el abogado? Hablar con el juez Y mostrar pruebas Pedir misericordia Para que la persona sea Axuelta Dice la palabra en el Salmo 69 27 Pon Maldad sobre su maldad Y no entren en tu justicia Sean raídos del libro De los vivientes Y no sean inscritos Entre los justos Aquí hay otra palabra interesante Está hablando del libro De los vivientes Hay un libro Donde el Señor Tiene inscrito A todos los que van a tener Una vida nueva El año entrante Y hay un libro Donde se van a inscribir En este Rojachana Yom Kippur Los que se van a morir El año entrante En el 5700 ¿Qué? 72 Barujachana Hermano Porque usted En el año 5771 Según el calendario Hebreo Usted no se murió Usted pasó vivo Dele Barujachana Adonai Porque usted Fue escrito En el libro De la vida En el Sefer Hay el Señor Tuvo misericordia De usted Raspando y todo Aunque algunos Yo sé que nos han portado Muy excelentemente Raspando y todo Pasaron el año ¿No? Así que están gozosos Ustedes por esta palabra Están entendiendo Ustedes lo que es Las raíces hebreas Bajo un contexto De gracia Entonces ¿Quién me puede Ayudar a mí Si yo tengo Estos argumentos En contra ¿Qué es tener Argumentos en contra? Cuando yo llevo Alguien ante el juez Le digo Mire señor juez Yo traigo a este hombre Porque se orinó En el parque Porque se robó Una gallina Porque Se comió Un semáforo Usted no sabe Que por cualquier Felonía Que usted comete Por andar Embriagado Por manejar Embriagado Por manejar Sin seguro Por manejar Sin licencia Cuando usted Comete una felonía Cuando usted Quebranta una ley Ya sea de tránsito Ya sea Jurídica Ya sea penal Ya sea una Familiar Civil Mire Por cualquier Felonía Usted puede Levantar un argumento En contra suya Y hasta le pueden A usted Mandar a la cárcel Y encerrarlo Por cualquier falta Que usted cometa Entonces ¿Qué es pecado? Pecado Pecado Es infracción De la ley Y dice La palabra Del Señor Que los que Cometen pecado El Señor Los raerá De su libro Porque la paga Del pecado Que es Muerte Entonces ¿Qué es lo que Viene a Satanás? Hermana María Isabel Cumpla la función Que le mandé ¿Qué es lo que Viene a Satanás A hacer? En el Rojachaná Hasta el Yom Kippur En esos días ¿Qué es lo que Viene a hacer Él intensamente? Acusar A nuestros Hermanos De noche Y qué Y de día A presentar Todos los Tiques A presentar Todas las faltas Y a buscar Argumentos Porque si el Juez Te condena Entonces Satanás Ya tiene un Derecho legal Irreversible Para meterse Contigo Todas las veces Que el diablo Te ha enfermado Todas las veces Que Satanás Te ha tocado Todas las veces Que Satanás Ha logrado Hacerte algo Es porque Él ha recibido Un argumento En contra tuya De parte Del trono Y te la está Cobrando Me está comprendiendo Porque él es el Verdugo Él viene a robar A matar A destruir Amén El único Que te puede Ayudar En este Yom Kippur Es la sangre Bendita Del bendito Sadid De Yeshua Al que Conocimos Como Jesús Él es la Propiciación Por tus Pecados Y si tú No te aferras A él Entonces Tú estás Tú estás Expuesto A que se Puede emitir Un veredicto En contra Tuya Aló Bueno Dice la palabra En Daniel Capítulo 12 Daniel Capítulo 12 Verso 1 Dice En aquel tiempo Se levantará Miguel El gran Príncipe El gran Príncipe Que está De parte De los hijos De tu pueblo Y será Tiempo De angustia El cual Nunca fue Desde que hubo Gente hasta Entonces Pero en aquel Tiempo Será libertado Tu pueblo Los que Se hayan Escrito En donde En el libro De la vida Se está Refiriendo A que Rojasana Se está Refiriendo A Rojasana Oígame bien hermano Está hablando Del libro De la vida Diga conmigo Argumentos En contra Que es lo que Está haciendo El Señor Al sonar El chofar Que tú Tomes Conciencia Que tú Te despiertes Del Del sueño Espiritual Que tú Te pongas A paz Con el Señor Ahora Escúcheme bien ¿Por qué Dice Pablo Que él no puede Ser burlado? Porque si tú En tu corazón Dices bueno Yo me voy a arrepentir En estos diez días Desde Rojasana Hasta el Kipur Y después del Kipur Otra vez me vuelvo A emborrachar Otra vez Vuelvo a tener Viejas Andanzas Otra vez empiezo A quebrantar Los mandamientos Otra vez empiezo A hacer lo malo Dice la palabra Que tengas mucho cuidado Porque el Señor No puede Ser burlado Porque él va a mirar No solamente Los pecados Que cometiste Sino la intención Que hay En tu corazón ¿Cuántos aplauden Al bendito sea? Bueno Daniel El capítulo 7 Verso 8 ¿Están entendiendo La palabra? Mientras yo Contemplaba Los cuernos He aquí Que otro cuerno Pequeño Salía entre ellos Y delante De él Fueron Arrancados Tres cuernos De los primeros He aquí Que este cuerno Tenía ojos Como de hombre Y una boca Que hablaba Grandes cosas Ustedes ya saben Quien es ese Señor El cuerno pequeño Estuve mirando Hasta que fueron Puestos tronos Y se sentó Un atillo Min Diga Anciano de Díaz No es que esté viejo El Señor Sino que El atillo Min Es una figura De juez Es una figura De sabio Por eso En el judaísmo Los rabinos Se dejan crecer La barba Al hoy Entre Más La barba Sea más abundante Es una señal De sabiduría ¿Me está comprendiendo? Entonces Dice Y se sentó Un anciano De Díaz Cuyo vestido Era blanco Como la nieve Y el pelo De su cabeza Como lana limpia Su trono Llama de fuego Y las ruedas Del mismo Fuego ardiente Hablo de un trono Hablo de un trono Oiga bien Y un río De fuego Procedía Y salía De delante De él Díaz conmigo La ruaja Codes Millares De millares Le servían Y millones De millones Asistían Delante De él Díaz conmigo Asistían Delante De él El juez Se sentó Y los libros Fueron Abiertos Es paja Lo que le está Hablando el rabino ¿Verdad Mano? Ah no Que este es el rebelde Que salió De yo no sé Quien Y con una Doctrina falsa No, no es Doctrina falsa Estoy hablando Las cosas Como deben De ser Hemos Desvirtuado Las fiestas Del señor Hemos Agarrado Las fiestas Del señor Y con Roma Las hemos tirado Al pote La basura Y hemos dicho Que eso no sirve Porque eso es De los judíos Y resulta Que las fiestas Del señor Son Reloj Profético Nos abren Mejor El entendimiento Para que podamos Entender Y comprender Los tiempos Proféticos Amén